Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar por la Champions League, en este caso el Celtic de Glasgow recibiendo al Borussia ahí en Glasgow en Escocia vamos un poco a las tablas de esta de esta zona, esperen que la encuentre Barcelona tiene 6, Manchester 4, Manchester City 4 Celtic de Glasgow 1, en Munchenblasbach sin puntos los partidos del Celtic, viene de ganarle 2 2 a 0 al Mordwell 1 a 0 al Dundee por la Liga Premier de Escocia 3 a 3 empatado con el Manchester City por la Champions 6 a 1 le ganaba al Klim Narkov, eso fue el 24 del 9 y el 22 del 9, 2 a 0 le ganaba a la Lola Athletic por su liga, el Borussia Mönchengblasbach el último partido lo empató sin goles con el Hamburger de local, el Borussia Park 4 a 0 perdía en cancha el Schalke 2 a 1 perdía con el Barcelona en el Borussia Park de local en la fecha anterior de la Champions 2 a 0 le ganaba de local al Inglostad y empataba 1 con el Leipzig de visitas un 1 a 1 así que vamos un poco a las alineaciones un segundo el Celtic va a ir con Gordon en portería Lustig, Toure, Sviachenko y Tierney después medio juego para Brown y Vuitton Forrest, Rogic, Sinclair y Dembélé Moussa Dembélé más adelante el Borussia va a ir con Sommer Hanske, Pastergar y Elveri Wendell, Kramer, Dahoud y Traoré Stindl, Hahn y Hermann completa el once del equipo del Borussia goleadores Dembélé tiene dos para el Celtic y un gol tiene Hazard para el equipo de Borussia Mekchenblasbach es un partido difícil para pronosticar pero vemos triunfo entre 1-1 y 2-1 del Celtic vamos a ir por un 2-1 por un 2-1 con Dembélé como el que más posibilidades tiene de marcar pero nos vamos a cubrir como siempre a veces nos cubrimos cuando el empate bueno 40% para Celtic 40% empate 20% para el Borussia en este encuentro abajo tenés las vías de comunicación el Instagram para Parlay combinadas podés chequear el Instagram el Parlay del 18 de Octubre del día de hoy el día martes subimos 6 de 6 así que chequealo no te olvides también de ayudar por el Youtube y súmate al grupo al grupo de Facebook y a mi Facebook personal para chequear y para charlar conmigo o para comentar nada más un gran abrazo de gol para todos los que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video